La derrota es muy dolorosa y con tantos errores individuales merecida hemos hecho un primer tiempo muy bueno el equipo se hizo cargo del control del juego trabajamos bien después viene un descontrol con la salida de Cufré pero en general terminamos el primer tiempo muy bien sin embargo uno no puede esperar ganar un partido en 45 minutos, hay que jugar los 90 segundo tiempo hemos padecido muchísimo porque cometimos errores claramente importantes que que están ahí y lo que se ve no se juzga no es a propósito, no es son errores que suceden y al atlas están sucediendo ahorita sinceramente no esperaba que pudiera suceder esto en la segunda mitad y empatamos el partido pero y fuimos a buscar la victoria, sin embargo otro error nos catapultó hacia esta derrota que que es dolorosa porque no pienso que el equipo la merecía habiendo jugado tan bien el primer tiempo no pasó nada pero a lo lejos se ve que te molestas de la espalda incluso amagas como por ahí lo retras ah si? no cada quien tiene su impresión pero no no hay nada nos han anotado un gol inmediatamente que fue como un balde de agua fría el equipo se padeció un ratito durante 10 minutos volvió a cometer otros errores este impacto del gol fue fue devastador en ese momento porque el equipo no supo como contrarrestar esta situación anímica después este hicimos un gran esfuerzo para empatar el juego se empata en una jugada de balón parado y después estuvimos buscando el juego, el juego, el juego hasta que un despeje, un despeje largo hace que cometemos otro error y no hay forma de solucionarlo no estoy nada desanimado estoy un poco decepcionado porque el equipo ha trabajado muy duro ha sido fuerte la labor que han hecho los jugadores el asunto de Cufré es malo porque hoy reaparecía y ha jugado un tremendo partido hasta, hasta, hasta su, hasta una lesión nueva que le, que le salió cae 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 mal y y bueno ahí empezaron nuestros pequeños problemas no porque se une a otra serie de lesionados que están ahí y entonces pues me estoy dedicando a parchar zonas durante el partido cosa que no, no es no es muy bueno puede salirte en un partido pero no en todos no porque el equipo con él vamos a estar muy bien porque es un gran jugador pero el equipo sigo jugando bien a pesar de de la salida terminamos bastante bien el primer tiempo dominando controlando el juego en el trámite en la segunda mitad se nos vamos abajo del marcador muy rápido y después nos costó empatar buscamos victoria y después en una en una contra nos nos vuelven a nos vuelven a herir necesitamos trabajar en esa parte pero tiene que ver con una parte anímica importante bueno en 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 una competición se gana, se pierde o se empata no hoy hemos perdido en casa y eso es doloroso pero son cosas que pueden pasar en el fútbol no creo que el equipo mereciera después de brindar el primer tiempo que brindó esta parte sin embargo así suceden las cosas hay que asimilarlo darle vuelta a la página y mantener la calma porque esto puede desatar una una situación que que va a agredir en la presión a los jugadores más no no para mí no estoy tranquilo en esa parte ¿alguna otra pregunta? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.